Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este curioso Ciseta V16T que perteneció al sultán de Brunei y bueno, como sabemos una automotora de Miami vende una de las nueve unidades de este modelo que fueron producidas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Ciseta Automobili SRL fue una entidad automotriz con sede central domiciliada en la ciudad italiana Modena precisamente especializado en máquinas de altas prestaciones bastante inclusivas o sea, exclusivas, quiero decir, perdón inició su actividad en el año 1988 y ahora una de las pocas unidades de esta exclusiva máquina llamada V16T que fueron producidas recordemos que se fabricaron nueve ejemplares que se fabricaron nueve ejemplares se trata precisamente de una unidad que perteneció al sultán de Brunei con número chasis 101 y que es del año, precisamente del mismo año que yo nací, 1993 también fue expuesto en el salón del automóvil de Ginebra en dicho año que haya pertenecido al sultán de Brunei garantía de poco uso dada su extensa y afamada colección de automóviles de hecho, en su edómetro tiene registrado mil kilómetros en concreto, 966 como se aprecian por las imágenes junto con esta información este modelo se encuentra en perfectas condiciones de conservación tanto en lo referente a la sección exterior como en la interior o sea, el habitáculo pese a que los años pese a los años que tiene no tiene signos de ninguna clase de corrosión incluso los neumáticos parecen ser los originales dados por su código de fabricación son del ya mencionado año 1993 bueno, en la sección interior destacan sus butacas por supuesto tapizadas con cuero y en muy buen estado el equipamiento es el mismo de serie incluso la radio también es incluso la radio también es la original del modelo bueno, una marca que es una marca bueno, la marca solo realizó esta máquina B16T el cual es un automóvil deportivo de dos plazas que está equipado con un motor en V de 16 cilindros distribuidos en dos bancadas de 8 y colocados en posición transversal trasera posee 4 válvulas por cilindro y como capacidad tiene 5,9 litros que permiten contar como potencia y permiten tener como potencia 540 cb a 8000 revoluciones por minuto y como par máximo tiene como par motor tiene 542 nm y 6000 la caja de transmisión o sea, la caja de cambio es de tipo manual y es de 5 marchas esta exclusiva automóvil está en venta precisamente en Estados Unidos a través de un concesionario automotriz llamado Curated que está especializado en la comercialización de máquinas de lujo y tiene su sede central domiciliada en Miami el precio no fue trascendido aunque se especula supera los 700 mil dólares algo así como 500 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós, que me fuera, chao